Quiero agradecer a Marichel, a Zaida, a Carlota, que es también nuestra candidata al Senado, y Ángeles Álvarez, pues que estén hoy aquí con nosotros, con todo el equipo de gobierno. La visita fundamentalmente es conocer cuáles son las políticas que hacemos desde el Ayuntamiento de Flavrada en temas que tienen que ver con la igualdad, en su amplio aspecto. Ya saben ustedes que nosotros tenemos nuestro programa, que es muy transversal, y sobre todo, pues también darle a conocer y que también ellas puedan exponernos desde su punto de vista, dado que, aparte de Carlota, que es concejala en el Ayuntamiento de Madrid y es candidata al Senado por Partido Socialista, pues ellas están en la candidatura que presenta el Partido Socialista Obrero Español a las próximas elecciones del 20 de diciembre, y, por lo tanto, para nosotros como equipo de gobierno, pues es una auténtica satisfacción el hecho de que se encuentren aquí con nosotros para que entre todos, pues también veamos qué políticas hacemos en este momento, que, como bien conocen, pues es un referente amplio por parte de, también, un espejo en el que se miran muchos ayuntamientos madrileños y españoles en cuanto a esas políticas que venimos realizando y, sobre todo, también, pues donde hay una gran y enorme participación ciudadana a través del Consejo Local de la Mujer, que también es reconocido en muchos lugares de nuestro país. Por lo tanto, repito, agradecimiento y, bueno, pues ahora visitaremos también lo que son las instalaciones, después, posteriormente, nos desplazaremos a la Casa de la Mujer, también, para que conozcan los proyectos que allí salen. Gracias, alcalde. La verdad es que es un placer poder estar en tu municipio, en Fuenlabrada, y tener la oportunidad de visitar un centro como este, referente en materia de igualdad. Ustedes saben que, para el Partido Socialista Obrero Español, la igualdad entre los hombres y las mujeres, es decir, entre el 50% de la población y el otro 50% de la población, es fundamental, no solo porque es un derecho constitucional que nos interpela a todos y que todos deberíamos sentirnos, con la misma intensidad, obligados a conseguir que la igualdad entre hombres y mujeres sea una igualdad real, no solo legal, no solo que consten en las normas. Para el Partido Socialista saben que es una política prioritaria, porque la dignificación de la sociedad pasa por un reconocimiento y por un trato igual de hombres y de mujeres. En este sentido, es muy significativo el trabajo que se está haciendo precisamente desde Fuenlabrada. Ha sido un municipio pionero en esta ayuda desde lo municipal, desde la proximidad, y por tanto desde el conocimiento del terreno y de las necesidades que las mujeres de Fuenlabrada tienen, y eso lo queremos poner en valor, porque es precisamente desde esas políticas municipales, desde esa proximidad y desde ese conocimiento, desde donde se pueden dar mejores respuestas. El Gobierno del Partido Popular lo que ha hecho precisamente es aprobar una ley de reforma local que lo que hace es mermar y deteriorar esas competencias y esa acción desde lo municipal. Para nosotros los municipios son auténticos gobiernos, desde donde se hace política, desde donde se garantiza la cohesión social y desde donde se resuelven problemas que vecinos y vecinas sufren. Y por tanto, para nosotros es imprescindible que alcaldes como Manolo Robles tengan instrumentos suficientes para poder resolver los problemas de sus vecinos y de sus vecinas. Y uno de los principales problemas, precisamente, es, como decía, el tema de la igualdad de hombres y de mujeres. Y por tanto, es imprescindible que continúen existiendo centros como este. Y eso es importante porque la igualdad entre hombres y mujeres debe garantizarse desde el inicio. Por eso siempre ponemos mucho énfasis en distintos ámbitos. Hay que garantizar la igualdad en la educación, hay que garantizar la igualdad desde la concienciación de la sociedad en su conjunto, sobre todo para evitar muestras de desigualdad y sobre todo para evitar muestras de lo que para nosotros es la máxima expresión de esa desigualdad que es la violencia de género. Es una lacra que lamentablemente en España continúa viva. Hemos tenido semanas negras, días negros estos últimos días. Y es algo preocupante porque como sociedad debemos poner en el centro de atención esta lacra, que debemos acabar con ellas y actuar todos conjuntamente para evitarla. Actuación que afecta a todas las administraciones. Para empezar, al Estado, que ha bajado presupuestariamente el dinero destinado al combate contra la violencia de género, nos parece un error. Pensamos que hay que incrementar sustancialmente esos presupuestos generales del Estado para poner de nuevo en el centro de atención todo lo que afecta a la violencia de género, todo lo que afecta a las mujeres víctimas de violencia de género. Es importante también que haya creación de centros de actuación unitaria en todas las comunidades autónomas. Por tanto, una vinculación y una implicación también de los gobiernos autonómicos. Y en tercer lugar, hay que garantizar mediante un fondo de recursos suficientes a los ayuntamientos para que continúen haciendo el trabajo que han estado haciendo hasta ahora. No cerrando centros de mujeres, no cerrando centros que han estado actuando precisamente contra la violencia de género, como ha hecho el Partido Popular, sino todo lo contrario. Abriendo nuevos y garantizando presupuestariamente que estos centros puedan ofrecer el mejor servicio, el más eficaz para garantizar la seguridad de las mujeres, ya no solo la igualdad, sino la propia seguridad. Por eso hay que hacer una actuación integral, como decía, en el ámbito educativo, en el ámbito de concienciación, en el ámbito de acompañamiento. Por eso también el Poder Judicial necesita más medios, también los cuerpos y fuerzas de seguridad que actúan en ese acompañamiento y desde luego, por supuesto, en la protección, que es el último nivel de actuación en el que los poderes públicos, de manera unánime, de manera integral, conjuntamente, los tres niveles de administración, debemos actuar. Por ejemplo, de trabajos con talleres, muy interesantes. Ahora acabaremos la visita y espero que me amplíen mucha de la información que ya me han dado. Me parece que eso ayuda también a poder poner en común por parte de las mujeres los problemas que viven a veces en soledad. Ayuda también a la detección precoz y, por tanto, evita, y la prevención es muy importante en este ámbito, la violencia de género y, sobre todo, ayuda a esa concienciación general de las mujeres de la necesidad de no permitir, bajo ningún concepto, ninguna expresión de violencia, porque es absolutamente intolerable en una sociedad que dice defender valores como la libertad, la igualdad y la solidaridad.